Hola a todos y bienvenidos al 37º episodio de crónica minecraftiana Este juego que a veces está más bugueado, tío, ahora vuelvo para atrás Ya está, en fin, estoy aquí con el señor Tornak, hello Tornak Hello Ay, Dios mío Que aventura, eh Que... Maldito troll No, 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 que sepas, que sepas que eso me ha dolido Me ha dolido profundamente y no voy a volver a fiarme de ti Bueno, los que no sepáis en verdad por qué lo dice, podéis pasaros por el canal de Tornak Que... Que eso, pero tú por qué estás poniendo mi kebab, maldito seas Mira Maldito seas ¿Habéis que he puesto, eh... ¿Este de qué carne es? ¿De dromedario? Esto es, eh... No, es, eh... Es, eh... El pollo frito, las chicas de verdad Las cosas de pollo frito Dios mío, me ha dado fuerte Vale, eso es para meter las cosas de kebab ¿Habéis traído nada de arcilla marrón? Sí Yo he traído esto Eso no es arcilla marrón Sí, sí, sí es Esto es arena No, no Es arcilla marrón, pero machacada Nos falta, nos falta la arcilla marrón y hacer otro estilo de kebab ¿Qué le vamos a hacer? Necesitaremos llegarnos hasta la... Es que no sé si en la mesa hay arcilla marrón No me he fijado Sé que hay arcillas medio oscuras Pero no sé si en la marrón o es otra En fin Ya, ¿por qué no me has cogido de la marrón oscura? ¿Qué es la original del kebab? Maldita sea No sé, a ver, yo te... Sinceramente, ¿quieres que te lo diga? Era de noche Realmente pensaba que te estaba pillando eso Esa, de hecho, la podíamos hacer nosotros, ¿no? Bueno, sí Previamente necesitamos cacao No, con clay Ah, vale, digo la que ya está puesta Es la de naranja, sí Bueno, no, esa era la de turequilla Esa es todavía más fácil Madre mía, madre mía, Tornac, madre mía ¿Qué vamos a hacer hoy, Tornac? Acabo de oír algo chungo, tío Estabas haciendo algo en especial, ¿todora? Estaba recolocando la silla de mi cuarto Ah, vale Estaba cogiendo postura De... De... Come chasquis ¿Cómo? ¿Nunca? Tío, de come... Postura de come chasquis De... De come ganchitos De... Ven aquí y... Ahora te digo lo que pienso al respecto Ven, es lo que pienso En fin... Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, Tornac? O sea, estoy... Que no estoy O sea, no... No, si ya me he dado cuenta Que no está, dice Maldito troll de mierda Teníamos que poner un buff nosotros Esta es la factata Pero nos ha pasado otro, ¿verdad? ¡El pollo asesino, tío! ¿No lo hemos puesto nunca? No, porque... A mí me pasó, pero no lo puse Es verdad, porque no lo habíamos visto Pero tú lo has llegado a ver Como me atacaba Sí, 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 por supuesto De hecho... Si era uno... Escúchame, escúchame ¿Eso era un jockey? Quiero decir, ¿era un... Zombie pollo? No, no, no Es que en teoría Tenía que haberse generado El minizombie encima del pollo Pero por alguna razón desconocida No lo ha hecho Y el pollo era un pollo asesino Eh... Yo sé por qué ¿Ah, sí? Sí ¿Qué has hecho? ¿Le has pegado un flechazo Al minizombie Y se ha caído o qué? Evidentemente La explicación era mucho más sencilla Ay, madre mía Voy a encender el kebab No puedes ¿Por qué no? Nos falta para romper el kebab, tío Que no lo tenemos ¿Por qué no funciona el kebab? ¿Has quitado la lava? Que voy a quitar yo la lava Pero ¿por qué me pega? No sé Esto lo pega No sé Esto es un maltrato, eh Esto es un maltrato No lo tengo demasiado claro ¿Por qué? Ay, madre mía Eh... En fin Oh, tío En el episodio no he comentado Lo que me pasó la otra noche Ciertamente Vamos a sentarnos dos A escuchar a Tornak Lo que le pasó ¿Dónde estás, tío? Creo Cucu Venga, Tornak Cuéntanos aquí A la luz de la hoguera Tiene que ser de noche Tenemos que hacer una hoguera Y sentarnos junto al fuego Tiene que ser de noche Eh... No... No hagas eso Ven aquí Ven aquí Que hay más de noche que esto De verdad Claro Aquí está la hoguera Ay, Dios No, casi diría Que casi es mejor Contártelo mientras hacemos algo Pero es que vamos a hacer Yo no sé lo que vamos a hacer hoy No creo que esto le pase A mucha gente Sobre todo si vivís en pisos Pero si vivís en una casa En plan con su jardín Etcétera Es posible Que alguna ocasión O sea Unai Se nos cola un ratón en casa ¿En serio? En serio Es serio Es serio Entonces Me fui a dormir Espera ¿Ratón o rata? Que no es lo mismo No, no, no Ratón No, rata es muy grande Ratón, pequeñito Ratón, hijo de puta Que es súper difícil de pillar Aquí Aquí los llamamos Saguchus Bueno Pues nos cola un aguchu Ay, Dios Pues eso Se nos cola Saguchu Oye Es que has dicho Aguchu O algo así Es que te he entendido Te he entendido Aguchu Por eso me he dicho Aguchu Pues eso Se nos ha recordado uno Y para pillarle, ¿no? ¿Que estabais para pillarle? ¿O cómo? No, 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 no Que va, que va, que va Resulta que me fui a dormir Que tengo a la espera Pues durmiendo en mi habitación Que aún hay en su cama Y resulta que una de ellas Estaba bastante inquieta Y yo ahí riñéndola de vez en cuando Porque hacía como ¡Buf! Y estaba siempre como Atenta a su alrededor Estas no dormían Y esto que de repente Son las 5 de la mañana Vuelvo a hacer Vuelvo a oírla Me despierta La vuelvo a reñir Y me encuentro que la otra Está callada Sentada pero en posición Como guardia Y digo ¿Qué demonios Les está pasando a estas dos? Bueno, era Y de repente oigo Como que pasan hojas ¿Hojas? Y yo, ¿qué? Sí, sí, sí Yo, ¿qué coño? Que tengo un poltergeist Tengo un poltergeist En mi habitación Y justo después Como Que están rollendo Madera Y yo ¡Anda! No me digas Que está el ratón Fuera de mi habitación Roliendo la puerta Lo típico Cojo un momento El móvil Enciendo la luz Apuntate a la puerta ¿Y sabes dónde estaba El jodido? ¿Dónde? Encima del marco De la puerta Y yo ¿Pero qué? ¿Qué hace ahí? Pero espérate ¿Cómo coño Subí el marco De la puerta? No, no, no La pregunta no es esa La pregunta es ¿Qué ratón? Se le ocurre Subir del tramo De escaleras Que da del piso De abajo Hasta donde está Mi habitación Y se mete A dormir Donde mismo hay Dos perras No sé No has visto ¿No has visto Tornac El vídeo del gato Y la rueda Es que he visto Muchos vídeos De gatos Es un gato Que está dando Vueltas alrededor De una rueda Buscando un ratón No lo has visto No lo has visto Lo tengo que pasar Recuérdame Lo que te lo paso No, no, no No lo he visto Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Un Zug Life Muy bueno Que resulta Que encendí la luz Porque digo Hice ese manchurrón Yo no sé No podía creer No me lo podía creer Porque claro Con la luz esa No estoy diciendo Que hubiese puesto el flash No, no Había encendido la pantalla Del móvil Y había apuntado Hacia allí Sin más Claro Se veía una silueta Así negra Y fue encender la luz Y se tiró Desde ahí al suelo Sin nada más Ahí A plancha Pasó por debajo De las patas De una de las perras Que iba por él Y de ahí Al pece Y yo Quita de ahí Bicho Ni se te ocurra Acercarte Bueno En resumen En resumen A partir de ahí Terminó La noche Para mí Tocó cazar Un ratón Tío Que fue una agonía Eso No veas tú Después Tenía la habitación Con los dos colchones Fuera Para que no se pudiera Esconder debajo No, no, no Espera Que no termina ahí ¿Sabes dónde acabó? ¿El ratón? Sí, sí, sí No lo maté A ver Aquí no mata El animal Es decir No murió Porque fue más héroe Nada más Que estábamos las perras Y yo Que éramos tres Y que se nos coló Por debajo de las piernas Pero Dios, eso fue muy ¿Dónde acabó el ratón? ¿Dices? Fuera Fuera de casa Que se piró No, no, no Qué mal Qué mal Digamos que Le pagué pasaporte Para que después se fuera A ver A eso de las seis Digo Esto no puede ser Voy a la habitación De Luis Y le digo Tú Es cierta Que tenemos Visita Total Que lo ponemos Allí a cazarlo Y encima En la habitación Tengo un armario enorme ¿Sabes? Por lo tanto Imposible moverlo Y el tío se puso detrás Una de tantas salió Y volvió a pasar Por debajo De las piernas De todos Y yo ¿Pero este tío? ¿Qué pasa? Es el rey del escapismo ¿Qué pasa aquí? A ver Y total Que al final Acabó metiéndose Debajo de De las mesitas de noche Y ahí ya no tenía Ningún tipo de escapatoria Y yo no sabía Que Desde dentro De la mesita de noche De la parte de abajo Podría acabar metiéndose Dentro de los cajones ¿Qué dices? Su, 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 su Se metió en los cajones Y así Sacamos la mesita de noche Entera afuera Y lo liberamos Una movida más rara Ay, por Dios Imagínate Imagínate La cara de gente Te quedaría aquí Si de repente Te despiertas Por la noche Oyes como que Están pasando hojas Y yo todavía no sé Dónde hizo ese sonido Fijo que estabas pensando Fijo que la primera vez Que los pasos Dijiste ¡Oh! Nuevos sonidos en Minecraft No, esos Estos estaban más currados Tío Eso no fue bien Ay, Dios Pues eso Ay, madre mía Pállatela No, para nada Me esperaba una historia Como esta De decirlo, eh Es que de normal Sobre todo si vivís en pisos Es lo que digo No es normal Que se escuele En casa un ratón ¿No? En cambio Pues bueno Tampoco es normal Si vivís, por ejemplo A lo mejor En el centro A ver Hay muchos ratones, eh Que salen de las alcantarillas Sobre todo En verano Por el calor Aquí en Donde yo vivo Sí que Se ven Es que ¿Sabes lo que pensé? Cuando lo vi la primera vez Que era solamente una silueta Pensé ¡Coño! ¡Qué cucaracha más grande! Eso fue lo que pensé Tío ¡Qué cucaracha más grande! Pero pues dije Un momento Las cucarachas no roen Es que no me lo podía creer Tío Ay madre mía No, no me esperaba Una historia de esas torne O sea Normal Yo creo que no se la esperaba nadie Ay por Dios En fin Pues esto que amaneció y todo ¿Eh? Y puede parecer que fue un momento Lo de conseguir Sacarlo de casa Pero no Vale Yo tengo aquí cositas Voy a dejar Ay Dios Abajo Aquí ¿Qué? ¿Por qué tengo yo esta epicidad? ¿Qué? 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 ¿Qué epicidad? A ver Cuéntame Cuéntame Necesito tres niveles He vio la trampa ¡Suba la trampa! Torre ¡Suba la trampa! ¡Suba la trampa! Pues ahora no va a aparecer nada Unai Sabes que seguimos teniendo esto totalmente asimétrico ¿Verdad? ¿Cuál? Tenemos que hacer otro Ender Crystal De hecho De hecho Diría de volver a matar al dragón ¡Suba la trampa! Pero Quiero comprobar A ver si de verdad han arreglado el bug Y ahora se apaga otra vez el portal a Len Que no puede viajar al overworld Porque imagínate que conseguimos que el dragón viaja al overworld No Tornac ¿Qué pasó? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Qué cabronazo! ¡Has muerto! Lo sabes, ¿verdad? Vas a morir, lo sabes, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tornac, has empezado tú, tío Sí, 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 sí Pues ahora no subo, ¿eh? A ver cómo subes de nivel ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Kamemode? ¿Cómo que Kamemode? ¿Kamemode cero? ¿Me pongo dos cosas de experiencia? Pero, Kiko Te vas aficionando, ¿eh? Tú al creativo Tornac, una cosa En serio No me mates, please Esto es importante De verdad Tengo que llegar al nivel 27 ¿Qué? ¿Qué? No, no, no No quiero estar aquí No quiero estar aquí No quiero estar aquí ¿Has oído a una bruja? No Es peor todavía Es peor todavía ¿Qué es eso, tío? Te voy a hacer una puerta Te voy a hacer una puerta, tío Necesito saberlo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Vale, las puertas Sí, son igual Espérate que igual Han cambiado Por diferente tipo de puerta ¿Tú crees? No sé ¿Y justamente la de Acacia Se ha quedado con el sonido de antes? No sé En fin Tornac En fin Yo este juego Cada día Me sorprende más Tornac Ay Y no para bien No para bien Es lo peor de todo Que no me sorprende para bien Tornac ¿Qué le vamos a hacer? Por cierto, Tornac Dime Vamos a hacer eso Que hablamos Tú y yo En una ocasión Uy, Dios Hemos hablado tantísimas cosas ¿No hay? Que no sé El día El día que hicimos el árbol Justo después De hacer el árbol Ah Eso Eso Tenemos que hablarlo todavía ¿No? Con esta gente Sí, sí, sí Con los seres X Sí, sí, sí Pues lo hablamos con los seres X Y yo creo que sí Que se puede hacer Además tengo una idea en mente Tornac ¿Ah, sí? ¿Por qué no? Ya no funciona Si me pongo aquí No me vienen las experiencias Que se quedan ahí ¿Tienes abiertas las trampillas? Sí, sí Que raro Pues no sabría decirte A ver tú Zombie La que te asea ¿Qué experiencias? Pero si no queda ninguna ahí No, no, no Ya la he cogido Ya me ha venido Ah, vale Pero se quedaba ahí A ver si están dando un poco Jugando con ellos Pues acaban cayendo ¿Por qué no vienen más? Tornac Tío Pues no sé Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Un amor hermoso Tornac ¿En serio has querido jugar al juego? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no No, no, no Espera 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 ¿Qué? ¿Qué? No has visto lo que acaba de pasar No, no, no No lo has visto No, no, no ¿Estás? ¿Dónde estás? Vale Te estaba dando Y no había ni sonidos Y te salían burbujitas azules cian ¿Ah, sí? Yo creo, Unai Que eso que has visto Es la furia asesina Que te había No, no, no Que te había apoderado de ti Yo creo que has visto eso Esos destellos Era en realidad De ese color se veía en tus ojos, ¿sabes? Tienes la furia asesina ¡Hostias! ¿No? ¡Hostias! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! No quiero estar ahí arriba Ah, que quieres jugar a eso Vale Ah, no ¿Dónde? ¿Por qué? Pero si no he hecho nada No, pero por favor Por favor Ven aquí No, quieto, quieto, quieto Quiero subir este ni... Sí, sí Yo estoy muy quieto ¡Tornac! Que quiero subir Este puto nivel Que me falta Ahora ya está Ya sube el nivel ¿Ahora hemos subido Nuestro nivel de muertes? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí no, tío? Que te ha caído Un duque en la cabeza Que te ha aplastado ¡Tornac! ¡Ay, Dios! Es que ha sido muy bueno, tío Estaba allá arriba Diciendo Le atizaré encima No le daré Y tú has ido el rato Moviéndote así ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Me la has jugado No vienen más zombies ¡Maldita sea! ¿Qué le vamos a hacer? Yo creo que... Se han enfadado Se han enfadado Han dicho Estos están matando entre ellos Pasan de nosotros Más pasaremos Nosotros de ellos ¿Cuánto tiempo tardan En hacer spawn Los mobs Cuando estás en algún sitio? Define algún sitio Quiero decir Tú cuando has muerto Has aparecido abajo Claro ¿Justo en ese momento En el que apareces ya abajo Empiezan a hacer spawn Mobs alrededor tuyo? Sí Poco a poco van haciendo spawn Van apareciendo Lo que pasa Es que si ya había Muchos generados aquí Pues... Si está llena la mock-up No se van a generar abajo ¿La qué? La mock-up Que si está llena Aunque yo esté lejos A mí no se me va a generar ninguno Porque están todos contigo Es posible que yo Cuando estaba allá arriba Oyeran un montón de arañas dentro Hostias, ¿cómo está esto? Venga, venga, venga Venga, venga, venga Me acaban de disparar A través del bloque A través del bloque de slime, tío Vale Nos vamos para abajo ¿Dónde vas? Tengo mucha prisa por hacer Lo que voy a hacer Tornac Maldita sea Por cierto Hoy no he puesto la cámara Porque tampoco me apetecía O sea Tengo una... Una... Pues... Tu cara Cuando de repente Has muerto sin más Así debe haber sido muy buena No, he oído el yunque, ¿eh? ¿Así ha hecho ruido? Claro Yo de arriba no lo he oído Pensaba que no había hecho sonido Porque había caído encima de una trapdoor Y directamente pues no queda puesto Sino que se quita Yo creo que sí que lo he escuchado Además ponía... No sé qué Lo ponía, lo ponía, lo ponía Ay, Dios, qué bueno Me voy aquí Me voy a hacer esto Es que no me digas que no ha morado Esto con esto Oh, yeah, Tornac Oh Estás muy misterioso ¿Qué estás haciendo? Oh, yeah Hostia Eso estoy haciendo ¿Qué te has puesto, Flame? No, 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 no Power 5, Punch 2, Flame Ah, bueno Me imaginaba una cosa, no sé Me imaginaba... No sé qué me imaginaba realmente Porque... ¿En serio? ¿Eso te parece poco? De verdad, tío No tengo agua ¿Por qué no tengo agua? ¡Aquí, sal! ¡Sal! ¿Dónde has ido? Al agua ¿A qué agua? Al agua Ah, vale Te has dejado la puerta abierta Que hay corriente Maldita sea ¿Corriente? Claro ¿Corriente? 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 ¿Sí? Ahora, las flechas de fuego Se las llama corriente No, 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 no No, no, no No, no, no Estoy empezando a deshacerme de mierda Que tengo el inventario lleno Oye, me das un poco de miedo Cuando me sigues así en silencio ¿Qué estás planeando? Espera No, tenía hambre Pero Espera Esto es como un chicle, tío ¿El qué? Igualito el sonido, eh Wow Sí, parece que De hecho Espérate Espérate Un segundo Un segundo Espera, que me llaman por teléfono ¿Sí? ¿Sí? Ah, sí, sí Somos nosotros, sí Sí, los de Chronicle Los de la serie Sí, sí No, espera un segundo Torna Es que son de Trident Que quieren el sonido Para su nuevo anuncio de chicles Que hablé con Dinero Que me han dicho Que estaba más caro que uno Antes de grabar el sonido Ay, madre mía En fin Bueno, chicos Sé que ha sido un episodio Un poco más Relaxing cup of Coffee with milk No, no, no No, ha sido un Un episodio ratonificante El aplastamiento por Junque Así que nada, chicos Dadle un like Un favorito Si os ha molado Y nos vemos En el siguiente vídeo De Chronicle En el canal de Tornac Un saludo Hasta luego